Para pelearse se necesitan dos, y yo aquí nada más veo a una persona peleando, ¿no? Entonces, pues yo espero que se reconcilie y que piense muchas cosas. Bueno, les voy a contar de mi día de hoy. Llegué, estaba súper relajada, y de repente empiezo a ver mi Instagram. Uy, chingada, está subiendo de followers. Y de repente veo así, ¿no? Sí, ya pasqué, él habla de la relación. Y bueno, aquí estoy, su fabul está a punto de, you know what I'm shining. Ok, vamos a estallar como estrellas. Ya que muchas de mi familia viven en la luna, o no sé, en una novela que no existe, hay que aclarar cosas. Sí se necesitan dos para pelearse. Clap, clap. También se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela. También se necesitan dos huevos, un par, para contestar. Ajá, Michelita, esto es para... Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie tan whatever como yo. Entonces, obviamente, ella no tiene tiempo de estar contestándome, porque ella es demasiado. Pero, manda a Pazquel. Oye, Pazquel, no te metas, güey. O sea, no te metas. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo hablé con mi abuela antier, porque mi prima Jordana, de hecho, va y la cuida y está con ella. Y le importa, no como estas arpías, ¿me entiendes? Y ya, o sea, me emputa, me saca de onda que sean tan hipócritas. O sea, ¿en serio ustedes creen que Michel está ahí tan ocupada, que no sabe nada? Cuando estaba hablando con Yomari, esta día, así como desquiciada, por favor. Es que su reputación es todo lo que tiene. O sea, cállate. Cállate, cállate con tus... Y si no te quieres meter conmigo, pues no te metas conmigo, mi reina. Pero no metas cizaña en tus comments. Hace cositas así para que nadie se dé cuenta. Y ella así, ¿no? Con su cara de... ¡Fuck you, bro! ¡No! O sea, ¡no! Aquí nadie les va a creer ya el pinche teatrito. Y si se los tengo que derrumbar yo, ahí voy. ¿Ok? ¡Thank you! Y no habla porque, mira. Acuérdense, ya que les gustan los pichos, el que nada debe, nada teme.